Chicas, bueno, sí, definitivamente sí. Este pequeño cortito antes de que comience la reseña, ya se lo estoy grabando días después de haber usado ya casi diario este perfume. Estoy fascinada, no uso otro. Bueno, les voy diciendo, a ver, la verdad, la opinión que me da las personas que están cerca de mí, en este caso pues mi hija, me dice Ay, ¿por qué estás usando un perfume de niña? Así me dijo. Dice, ¿por qué estás usando un perfume de niña? No me gusta. ¿Por qué hueles tanto a vainilla? ¿Por qué siempre hueles a vainilla? No, que hueles un montón a vainilla. ¿Por qué siempre hueles a vainilla? Y dice que a ella no le gusta, que porque se le hace ya un perfume de niña. Y la verdad es que ella ni siquiera está tan grande, pero bueno. Yo, por lo que recuerdo, ahorita en el video que va a comenzar, les digo que sí huele, como que al principio huele bastante, como a ese bronceador de coco, porque sí huele a coco. Y enseguida yo siento como un helado de vainilla. Ajá, lo que es el helado de vainilla ese que compras, pero ¿qué creen, chicas? Que yo estaba tratando de descifrar, de descifrar, de descifrar. ¿Qué? ¿Qué nota era la que estaba entre esa vainilla y ese también coco? Pero lo que está entre ese coco que yo siento y esa vainilla que creen que es. Y yo no sé si como tal, si contenga, pero de que lo tiene, lo tiene. Jengibre. Un buen, un buen de jengibre. Y en este perfume, como que ese jengibre te hace sentir limpia o fresca en el momento. Pero después la verdad es que ya se convierte este perfume en pura vainilla. Ay, a mí, sí, sí, chicas, ¿no? Es que por eso quise hacerles este cortito, para decirles que este perfume tiene jengibre. Es el Billie Eilish. Y también otra, otra, chicas, que me fascinó esta presentación de que está manejando Frayche, que aparte te la dan en caja. Miren ese, Frayche. Te la dan en caja y me gustó muchísimo su atomizador. Está súper cómodo, miren. Se distribuye padrísimo. A mí me gustó. Sí, ahí está. Y la menta. Ese también se me estaba pasando. O sea, sí es un perfume que tiene, que tiene muchas notas, que explota con muchas notas. La menta, ese como tipo bronceador de coco, el jengibre. Lo primero, lo primero es la menta. O sea, luego sientes ese coquito, pero también está bien agarrado con el jengibre. Un buen, porque yo decía, ¿qué nota es? ¿Qué nota es? Incluso hasta me fui a oler mi jengibre. Dije, no, es que este es jengibre. Sí. Y ya, la verdad es que lo bueno que esas notas, no creas que vas a estar oliendo a menta ni a jengibre como tal. Al final se queda ese, para mí que es como un helado de vainilla. Vainilla, vainilla. Sí, súper, súper dulce, como cuando incluso te llegas a manchar los dedos y huele a vainilla. Esa es la vainilla. Hola, chicas. El día de hoy quiero platicarles de un perfumito. Y espero no extenderme más de cinco minutos, porque luego hablo demasiado. Y les estoy hablando de una tendencia de fraiche. Es una tendencia de celebridad. Y es el perfume de Billie Eilish. Y ese perfume, el original, es el torso superior de una mujer. Es en color dorado. La verdad, ese sí no lo conozco en original. Pero obviamente estuve viendo, bueno, pues estuve buscando información de cómo era el perfume. Y como les digo, es el torso superior de una mujer. Honestamente, yo lo compré porque pues me acerqué a fraiche y dije, bueno, quiero ver cuáles son ahora pues los nuevos lanzamientos que tienen. Y enseguida me enseñaron este. También me mostraron el pink sugar, pero ese no me gustó tanto. Bueno, pues yo la compré en esta versión de 50 mililitros. Me costó 170 pesos. Es que lo compré en otra tienda, porque en la última tienda que compré, uno como cuadradito, me salió en 200 pesos. Y incluso este está más bonito su frasco. El atomizador me parece que es excelente. La verdad que me gustó y no costó ahora los 200 pesos que me costó el último que les digo. La tapita pues es así, miren, muy sencilla. Creo que está bastante bien el perfume. Y bueno, este ya lo estuve probando todo un día en ropa, en piel. Les voy a decir por qué me llamó la atención. La verdad es que este perfume lo voy a aplicar como para... Miren el, bueno, en sí lo que es el frasco que se está manejando aquí en esta presentación. Frech es muy bueno. El atomizador está muy bien. Bueno, bueno, de entrada este perfume parece que está soliendo menta. Así simplemente menta. Es demasiado chistoso. Yo jamás había olido menta en los perfumes. También por ahí le sentí, yo, yo al menos le siento como agarrado de la menta algo de jengibre. Y eso porque últimamente estuve yo cocinando con jengibre. Y ahí está, ahí está ese jengibre. Y a mí que el jengibre pues se presta también mucho como para dar sabor. Ya, tal vez podría ser como esa parte especiada que dicen que tiene, que viene en las notas de fragántica. Tal vez podría ser esa nota especiada, pero está muy, muy en el fondo de la menta. De ahí después empiezo a sentir yo, chicas, unas maderas. Pero también, y este perfume parece que es este, un bronceador de coco. También muy en el inicio, cuando ya, ahí ya la menta se escapó. Ahí ya la menta se está escapando. Se está escapando, se está escapando. Vean, no ha pasado ni un minuto. Al menos en mi piel, obviamente ya saben que esto va de pieles en pieles. Ahí ya se está escapando, se está escapando. Y empieza a entrar totalmente ese bronceador que es muy tradicional. Que es un bronceador que huele pues sí como a coco, como a vainilla. Y la verdad es que en ese momento a mí como que me decepcionó. La verdad dije, no, pues cómo voy a estar oliendo a bronceador. Pero sin duda, la verdad es que me siguió encantando. Porque es una vainilla bien dulce. Por lo tanto, si huele ese bronceador, como que también le siente un poquito de coco. Pero igual ese se va, se va, se escapa, se escapa. Y la nota, la nota de base o la nota de fondo, la que perdura por días. Es una nota súper dulce, de cacao, así bien azucarado. Yo la verdad siento que es una malteada de vainilla. Porque una cosa es la vainilla y otra cosa es la malteada de vainilla. Como si tuviera leche, como si tuviera mucha cremosidad. Como si a esa malteada también le hubieran echado una bola de helado, de ese helado que compras en bote. Y que te lo hicieran con leche. La verdad es que huele ya en el fondo a esa malteada de vainilla. Ya no vas a encontrar nada de lo que les digo, que de pronto huele como ese bronceador de coco. De pronto huele, al principio huele a menta. Y también hay muy como con un jengibre. Pero sin duda, si eres amante de los perfumes gourmand, vainilla. Y sobre todo de la época que ya se acerca, que ya viene el otoño. Definitivamente este perfume te podría acompañar muy bien en estas fechas. A mí, a mí, en mi mano, en mi mano es una malteada de helado, de ese helado de vainilla bien amarillo. Que te lo estás comiendo y que incluso cuando llegas a oler el vaso aún huele. Y la verdad es que esta tendencia que fue normal en Freiche a mí me duró días en la ropa. Todavía estaba yo a lavar la blusa que usé cuando usé este perfume para probarlo bien. Y todavía olía mucho, mucho. Es un aroma bien, bien delicioso. Que si eres amante de esos gourmand cremosos, como si estuvieras oliendo helados. Este perfume te va a encantar. Y bueno chicas, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marreya Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!